Bueno, Leticia presentando lo que tiene que ver, como si fuese tu hijo, ¿no? Orgullo, esta obra de teatro. No, como si fuese una obra de teatro que viví hace poco y Cristian, que le encanta escuchar lo que tengo para contar, me escuchó y acá está un resultado de una obra que es de él como director, que a mí me encanta. ¿Qué expectativa tenés con esta obra? Que vengan acá a Gascón 104, Gascón y Rivadavia, a encontrarse con el teatro. Siempre hay algo que sana, que cura el teatro, hace bien, siempre. Bueno, obviamente sos una apasionada de tu labor y el teatro principalmente, ¿no? ¿Qué sensación tenés cada vez o la hora que escribiste esta obra? Vamos a ver, yo la sensación es buena. Siempre es el respeto por el director, Cristian Morales, y por los actores que son los que están acá todos los días, en Gascón 104. Bueno, Leticia, ¿te estás preparando para volver a la televisión también en Camino El Amor, ahí en la pantalla de TV? Sí, ya estoy en la televisión, ya estoy trabajando. Contanos cómo va a ser este... Bueno, ya lo van a ver en la tele, por suerte, pero acá en el teatro hay que venir. No, obvio. Gracias, buenas noches. No, gracias. Ay, salud, me está matando.